Bienvenidos a Hábitat Soluciones, les saluda Jennifer Miranda. Para hoy hemos preparado el siguiente material. El día de hoy tendremos en Hábitat Soluciones el especial de Expoconstrucción y Vivienda 2018. A OITAD no pasa comerciales, solo le damos ideas útiles. Desayunos, media pensión o todo incluido. Impuestos aéreos, hotelero y de salida de Costa Rica. Viajes Colón, 2547-2547. Atrévase a conocer el mejor lugar para vivir. Hacienda Natura en Naranjo le ofrece un ambiente natural ideal para usted y su familia. Con amplias áreas comunes, tecnología de fibra óptica, seguridad 24-7, 150 mil metros cuadrados de bosque y mucho más. El mejor lugar y la mejor opción las tiene, Fusión Inmobiliaria. Viva su futuro hoy. Casa Max, nosotros somos una empresa desarrolladora. Nosotros compramos terrenos, los desarrollamos y los comercializamos. En este momento tenemos proyectos en todo lo que es el GAM, tanto en el este como en el oeste. Tenemos soluciones en lo que son casas. Claro, nosotros estamos con varias promociones. En un proyecto, el de Santana, estamos regalando un automóvil a las personas que nos compren casa en el proyecto de Lomas de Santana. Nosotros tenemos el mejor precio por metro cuadrado en todas nuestras edificaciones con los mejores materiales. Construimos 100% en bloc y los acabados. Entonces, tenemos en este momento 12 proyectos a la venta. Somos una realidad. Todos nuestros proyectos están ya iniciados. Tenemos proyectos muy interesantes. Tenemos proyectos en el área de Ciudad Colón, Santana. Estamos también por el lado de la Panasonic en Melén. A La Juelita, San Pablo de Heredia, Concepción de Tres Ríos. Estamos básicamente cubriendo casi que todo el GAM. Así que tenemos producto para todas las necesidades. Desde los 75 mil dólares, soluciones, hasta 300 mil dólares. Yo los invito a que vengan, que nos visiten, que comparen, que vean precios y van a entender y van a saber que Casamax es la mejor opción. Tenemos gran variedad de propiedades, las cuales tenemos en venta desde lotes, casas, locales comerciales, fincas, las cuales disponemos aquí en la Expo para que los clientes puedan escoger. Brindamos grandes beneficios a nuestros clientes. Todos los bienes que vendemos los financiamos. Tenemos una tasa fija del 8% por todo el plazo del crédito y el 5.5% en dólares por todo el plazo del crédito. Tenemos una página web www.bnventadevienes.com aplicación móvil también, BN, venta de bienes disponible en App Store y Play Store, donde los clientes pueden observar todas las propiedades que tenemos. Tenemos descuentos hasta el 70%. Tenemos ejecutivos en todas las zonas del país que pueden asesorar a nuestros clientes sobre las propiedades que quieren comprar y el financiamiento que estamos ofreciendo. Muchos de nuestros clientes han comprado una propiedad para poner un negocio y eso beneficia también, ¿verdad? 100% de financiamiento, ceros gastos de honorarios, cero gastos de comisión. Nosotros ponemos la garantía, le damos una tasa fija del 8% por todo el plazo y le ofrecemos descuentos hasta el 70%. Creo que todo se da para que pueda invertir, ¿verdad? Primero quiero decir que el grueso de los competidores y de los desarrolladores que tenemos en esta feria son gente muy profesional. ¿Qué hacemos nosotros para poder diferenciarnos? 17 años de trabajo constante en el desarrollo vertical del país. Hemos liderado el repoblamiento vertical de la ciudad de San José. Pero lo más bonito de todo esto es que hemos estado en un proceso de mejoramiento constante. La competencia nos ha enseñado que cada vez debemos de ser más competitivos, tenemos que sacar mejores productos. En este momento tenemos proyectos en Heredia, frente a la zona franca metropolitana. Es una ubicación privilegiada y luego tenemos el proyecto de Torre de los Yoses, a un solo cuadro y media de la calle de la luz, donde están todos los restaurantes. Para aquellas personas que les interese poder seleccionar un producto de alta calidad, les ofrecemos que vengan a conocernos. Y qué mejor que en los proyectos que ya están construidos. Y para eso pueden hacer una cita con nuestros ejecutivos de venta. Hola amigos de Hábitat Soluciones. Nosotros, Importaciones Campus Rudin, somos una empresa con 25 años de experiencia, dedicados a la importación y venta de equipos de bombeo y de calentadores de agua. Tenemos calentadores de agua para su casa, tanto tipo tanque como instantáneos. Asimismo tenemos calentadores solares. Y en los sistemas de bombeo tenemos sistemas de última generación, tanto hidronomáticos como de presión constante. En general, nuestros productos son de alta eficiencia, es decir, generan un gran ahorro de energía eléctrica, tanto en los sistemas de bombeo como los calentadores de agua. Es importante que la instalación de nuestros equipos sea realizada por un técnico electromecánico para que sepa cómo hacerlo en forma correcta y así los equipos duren por muchos años. Nuestros equipos tienen vidas útiles mayores a los 10 años, pero siempre la instalación va a ser un factor indispensable para garantizar esa larga vida útil. Los calentadores de agua son equipos que requieren poco mantenimiento. En realidad, lo importante es instalarlos bien el primer día y a partir de ese momento ellos funcionan y duran muchos años. En el caso de los sistemas de bombeo, son sistemas más propensos a necesitar mantenimiento. Es recomendado una vez al año darle mantenimiento a los sistemas de bombeo. El INBU se hace presente en materia de vivienda, pero no es solo vivienda, no es exclusivamente unidades habitacionales. Es también urbanismo y es también financiamiento. Tenemos líneas de financiamiento a tasas de interés. Son únicas realmente los tres primeros años al 8% y a partir de ese momento el 10%, pero es una tasa fija por el resto del periodo de la amortización a la deuda. Eso para construcción de vivienda. Pero además, venimos a promocionar los planes de ahorro y préstamo del INBU, que cambiaron de modelo desde agosto del año pasado. Pasamos del 9% de tasa de interés fijo a un 7% con cuota de amortización fija. La tasa podría variar un poquito cuando la persona usuaria de los planes desea ampliar el periodo de amortización a la deuda. Pero lo que nunca va a variar es el monto de la cuota a pagar. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es no afectar la economía de la familia costarricense. Entonces, eso da una gran seguridad para el manejo de las finanzas familiares y personales, porque el sistema de ahorro y préstamo de la vivienda no está dirigido exclusivamente a familias, está dirigido a personas y también a familias. Acero Reining es una empresa dedicada al 100% al acero inoxidable. Todo es sistema modular, soldable o usando pegamentos especiales. Yo nací con mi padre. De hecho, hace unos 20 años hacíamos las piezas en torno y en la fresadora. Ya no las fabricamos. Las fabricamos y ya en un caso que nos quedemos sin alguna de emergencia para no parar un proyecto, pero igual ya las importamos de la India. Representamos la marca Rino. Contamos con tres años de garantía sobre efecto fábrica, pero igual hemos topado con la dicha que nunca nos llaman, pero si nos llaman cinco o seis años después, yo respondo por eso. Trabajé mucho tiempo para Zona Franca América, proyecto muy grande. Hoy por hoy es una de las mejores Zonas Francas que existen. Autopista de Sol también trabajé mucho. Y trabajamos mucho en lo que es enfocado a arquitectura. Casas muy contemporáneas, muy modernas, en el cual se consume mucho vidrio y mucho acero. Contamos con una página de Acero Reining en Facebook, en Instagram. Bueno, Nivel 11 es una empresa desarrolladora con amplia experiencia en lo que son proyectos inmobiliarios dentro y fuera de Costa Rica. Entre sus productos, tenemos a Desarrollos Porto Alto, que son 10 torres, es un complejo de 10 torres con tres pisos, dos apartamentos por piso, un complejo de 60 apartamentos. Venimos con dos ofertas. Una de las promociones que manejamos es un cashback por 2.000 dólares. Ese cashback va a ser aplicado únicamente en las primeras 10 unidades que vendamos en esta expo. Además de eso, tenemos un canje por 1.500 dólares en Goyo, que eso va a ser para que los clientes aprovechen en la compra de artículos para la cocina o ya sea mobiliario. Nuestros números son el 2253-2358 o el 8427-1102, o nos pueden conseguir también en Facebook. Ahí estamos como Condominio Porto Alto o en el sitio web, www.condominioportoalto.com Importante que la gente sepa que Condominio Porto Alto es un complejo de apartamentos muy bien ubicados. Tienen una ubicación privilegiada. Constan de dos habitaciones, sala, comedor, cocina, acabados de primera, tales como pisos de porcelanato, sobres de granito, estacionamiento y sobre todo seguridad. Corporación S y S es una empresa que en este momento, tres años después de haber introducido al país la tablilla para Cielo Razo de PBC, quiero exteriorizar el más profundo agradecimiento a las desarrolladoras, a las compañías constructoras, arquitectos, ingenieros, que nos han dado todo el respaldo para poder utilizar en sus diferentes proyectos nuestra tablilla para Cielo Razo, marca S y S. Estamos constantemente renovando nuestros diseños en tablilla, son dos que en esta expo construcción estamos lanzando a todo el público, a todo el consumidor nacional. Son estas dos hermosas tablillas que tenemos por acá y que hemos hecho una gran promoción y una gran oferta durante estos días acá en la expo construcción. Continuaremos con esa innovación, con esa creatividad en cuanto a nuestros diseños y esperando cada día más ampliar nuestro portafolio en lo que acabados para la construcción se refiere. Así que pueden esperar grandes cosas a nivel de lo que Corporación S y S seguirá importando en acabados para la construcción. Por favor no se pierda ninguno de los siguientes consejos. Viajes Colón te lleva a San Andrés, Semana Santa 2018, del 22 al 26 y del 25 al 30 de marzo. Vuelo Charter San José, San Andrés San José. Traslados a aeropuerto, hotel a aeropuerto. Tres o cuatro noches de hospedaje en hotel a elegir. Desayunos, media pensión o todo incluido. Impuestos aéreos, hotelero y de salida de Costa Rica. Viajes Colón, 2547-2547. Condominio Montezuma le ofrece una increíble experiencia de vida. Ciclovía de 2,2 kilómetros, áreas deportivas y de entretenimiento para grandes y chicos. Disfrute de un ambiente seguro, rodeado de la tranquilidad y calidad de vida que busca para disfrutar con su familia y amigos. No lo piense más y empiece a vivir su futuro con el respaldo, solidez y confianza que usted se merece. Condominio Montezuma, un proyecto de fusión inmobiliaria. Ciudad del Valle es un concepto inmobiliario diferente. Tenemos una opción de apartamento, tenemos una opción de casa individual y adicional también tenemos una opción de casa en dos plantas con y sin azotea. Ahorita estamos manejando precios de 76,500 dólares, precios de oferta por la Expo. Los vamos a mantener unos 15 días más para que puedan aprovechar todo lo que son los acabados de las viviendas. El cliente los va a poder escoger, va a personalizar toda su casa. La idea es que el cliente pueda personalizar su casa al 100%. Nosotros estamos ubicados 1.5 kilómetros al oeste del Vitebe Cartago, en la zona de Tejar. En este caso, ahí está la zona de condominios, donde está ubicado el condominio Valle Ilios, que es parte de la familia Ciudad del Valle. Tenemos lo que son las viviendas en el sentido cuadruplex, que tienen patio trasero en zona verde, las de planta baja, y lo que serían planta alta, lo que tienen es una azotea completamente privada. Ciudad del Valle tiene lo que es un circuito activo de 1.8 kilómetros, recorriéndolo al 100%. Tiene cuatro estaciones de gimnasio también. También adicional tenemos lo que es casa club, donde tenemos tres piscinas, una semiolímpica, una de relajación, una de niños. También tenemos lo que son parques caninos. Tenemos una área de co-working. Ahora, para la gente que está tan de moda trabajar desde sus casas, puedan hacer en estas áreas de co-working que están destinadas para eso. Buenos días, hoy vamos a conversar con Carlos Arias, quien es el gerente de mercadeo de Hogan. Carlos, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Karen, muy bien, ¿y vos? Pues muy bien, gracias. Y aquí muy contestos en la expo con esta stand de Hogan. Cuéntenos, ¿cuáles son las novedades que tiene Hogan en esta oportunidad? Bueno, Karen, como muy bien sabes, nuestros clientes nos conocen principalmente por lo que son las puertas plegables y los clósetes. Pero el abanico de posibilidades que tenemos para ellos es bastante grande. Manejamos lo que son puertas venecianas, corredizas, con perfiles en aluminio, clóset de melamina, también tenemos toldos, aleros, maceteras y fuentes. Carlos, veo algo nuevo en materia de puertas. Sí, claro, este año tenemos varias innovaciones. Uno es la línea de muebles modulares Mundo Cubes y la puerta Bandor. Háblame de Bandor. Ok, esto es una puerta que está hecha con una espuma de poliuretano rígido y viene recubierta en PVC, lo que la hace de una puerta muy liviana y resistente. Carlos, ¿y algo más en decoración? Claro que sí Karen, tenemos la línea de Mundo Cubes, son unos muebles modulares hechos en melamina de 12 milímetros. Una gran ventaja que tienen estos muebles es, podemos tener un mueble pequeño hasta llegar a convertirlo en un mueble grande. Y para otros ambientes, ¿qué nos ofrece Hogan? Claro Karen, también tenemos las líneas de lo que es Deco Garden y Windor. En Windor podemos encontrar toldos para exteriores y aleros. Estos toldos los podemos utilizar para decks a cubrirnos del sol y la lluvia. También van a proteger las puertas y los marcos de las ventanas, ya que ellos vienen protegidos con filtro UV. En el caso de Deco Garden tenemos una innovación, tenemos lo que son las maceteras de coco. Estas maceteras de coco tienen una naturaleza fungicida, entonces va a evitar lo que son las plagas y todo esto en las plantas. Tenemos una gran variedad, en este caso tenemos maceteras de pared, maceteras para poner sobre mesa y también colgantes. Carlos, ¿amigables con el ambiente? 100%, Karen. Como te digo, la fibra de coco es un producto natural, entonces va a ser 100% amigable con el ambiente. ¿Consultas adicionales a dónde puede la gente obtener más información? Nos pueden ubicar en nuestro Facebook, Closet y Puertas, o también nos pueden llamar a la oficina directamente al 2244-5880. Bueno, yo quedo fascinada con las maravillas que nos ofrece en esta oportunidad Jogan, como siempre innovando para todos ustedes. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Karen. Las Ramas nacen en el 2008. Es una empresa que se dedica a la arquitectura, a la ingeniería y a la construcción, con la filosofía de quitar el mito de que la construcción es un problema. Básicamente, creamos una solución integral para que el cliente disfrute lo que es el proceso constructivo. El cliente lo disfruta porque forma parte de nuestro equipo. Él nos da una lluvia de ideas, creamos su proyecto personalizado bajo un costo de inversión y en el proceso constructivo es parte de nuestro equipo. Bueno, nosotros manejamos en la expo construcción la filosofía Flex. El cliente con nosotros elige todo desde el inicio y nosotros lo vamos asesorando. Contamos con un programa que hemos diseñado a través del tiempo, en donde los costos se calculan en el momento en que se modela el proyecto en tres dimensiones. Y también no manejamos el costo por metro cuadrado, sino que nosotros lo que tenemos es una aplicación que creamos basado en la amplia experiencia en construcción que tenemos y esta aplicación lo que hace es, a través de una base de datos, poder darle la opción al cliente de todo lo que puede escoger para la casa, no un simple metro cuadrado. Entonces hemos innovado en ese aspecto. Nos pueden buscar en www.cmacr.com, en Facebook, Constructora Más, en Instagram, Constructora Más, a los teléfonos 2454-2271. Esta empresa se llama Ramstack, es uno de los distribuidores más grandes de la región. Tenemos productos de todo el mundo. Bueno, tenemos porcelanatos, tenemos todo lo que es imitación de maderas que está muy in en este momento. Tenemos también porcelanatos antideslizantes, tenemos azulejos, todo lo que necesiten para baños. Además tenemos decorativos, todo lo que es vintage, que está muy de moda. La tendencia del 2018 son todos los que son porcelanatos que tengan alguna textura o que tengan algún tipo de figura, pero eso es más que todo lo que se está utilizando. Muchos colores neutrales vienen y lo que es azulejo decorativo viene desde colores primaveras, que llaman, hasta lo que son colores otoños. También tenemos todo lo que es los bricks, que están muy de moda, que son los ladrillos, que son porcelanato, imitación ladrillo. Así que no hay que mantener, ni hay que pulir, ni hay que hacer absolutamente nada. Es importante que sepan que estos los pueden utilizar a nivel comercial o a nivel residencial. Es una maravilla. Así que los invitamos completamente a que vengan a nuestra sala. Iconia es el primer proyecto de la empresa Furollani Obras y Proyectos en Costa Rica. Y como el nombre lo menciona, Iconia es un proyecto que pretende ser un ícono en la ciudad y particularmente en una área neurálgica y muy importante de la ciudad, que es la Sabana Norte. El proyecto Iconia tiene una propuesta de valor que está basada en tres ejes muy importantes. El primero es la ubicación. Una ubicación de extrema importancia en el lado norte de la Sabana. Un factor muy importante para nosotros, Iconia, es que le estamos dando una concentración bastante relevante del tema de diseño. Estamos trabajando con diseñadores bastante de renombre en la ciudad de San José y en Costa Rica. Estamos trabajando con el estudio de Jaime Ruillón. El otro eje muy importante de Iconia es la relación entre el espacio y el costo. Y en cuanto a precios de los departamentos, tenemos departamentos que varían desde 120 mil dólares a 250 mil dólares. Nosotros tenemos nuestra sala de ventas en Plaza Manara, muy cerca de Distrito 4, en Huachipelín, Escazú. Pueden encontrarnos ahí. Estamos construyendo ya nuestro departamento modelo en el terreno que estará listo en aproximadamente ocho semanas, donde podrán ver todos los increíbles beneficios y amenidades que tenemos. Y además de eso, nos pueden encontrar en nuestra página web, iconia.com, Iconia con doble N, en Facebook y en todas las redes. Somos muy presentes. Instagreen es una empresa pionera en el mercado costarricense. Tenemos cinco años ya de estar por acá, la cual se dedica a la comercialización de follajes artificiales, enredederas artificiales. Vendemos las enredederas y también brindamos los servicios de alquileres. Hacemos la estructura donde se va a colocar el producto. Tenemos una amplia variedad de ofertas en lo que es productos artificiales. Tenemos 12 texturas diferentes de Instagreen. Manejamos también una línea de palmeras, esferas decorativas, de las cuales tenemos cinco estilos diferentes, tamaños y colores. Y manejamos también, estamos por introducir al mercado una línea que se llama Rockflex, que es piedra flexible natural. Y Instagood, que es bloques de madera para superficies verticales. El producto es de un material que se llama polietileno de alta densidad, el cual es un plástico lo más resistente que hay en el mercado, por lo cual la vida útil ronda a los 30, 40 años, llevando sol, lluvia y las inclemencias del tiempo de Costa Rica. El mantenimiento es completamente nulo, no necesita absolutamente nada. Es una de las ventajas del producto. No necesita riego, abono, jardineros, no te bota hojas, no hay ningún problema, por lo cual el mantenimiento es nulo y es una de las principales ventajas del material. Los asesoramos en sitio, en el proyecto, en su casa, y le brindamos toda la asesoría, cotizaciones, mediciones que necesite para el proyecto. Nosotros estamos ubicados en Heredia, en Alajuela. Somos una ferretería, ofrecemos todo tipo de materiales de construcción, desde la varilla hasta la loza sanitaria, y nuestra filosofía es acompañar al cliente desde que inicia su proyecto hasta el final. Estar en esa etapa de construcción para que sea un proceso agradable. Nosotros entregamos material en todo el país, tenemos nuestra línea de atención. Materiales Villa es una empresa que a lo largo de este tiempo ha sido especializando, no solamente en la atención al público en general, sino en líneas de productos para el mercado de la construcción a nivel de ingeniería y arquitectura. Lo más importante es los precios, pero también la calidad de nuestros productos. Los productos que nosotros trabajamos son marcas que tienen más de 50 años de estar en el mercado, que dan respaldo a nuestra empresa y obviamente a nuestros clientes. Uno de los beneficios más importantes que tenemos para los clientes de Materiales Villa son nuestros tiempos de entrega, ya que entregamos en un tiempo promedio de 24 horas. Eso ayudó mucho a que el desarrollo del proyecto sea más eficiente. Nosotros estamos por abrir las puertas de nuestra nueva sucursal, que va a ser en Alajuela. Es muy importante que lo tomen en cuenta y que se den la vuelta por Materiales Villa. Reequipos es una empresa que se dedica al alquiler y venta de equipo para construcción. Nosotros alquilamos lo que son equipos mecánicos, como equipos para compactación, generación, demolición, equipo de ingeniería, andamiaje, apuntalamiento y encofrado, y también lo que es equipo sanitario portátil, como las cabañas sanitarias, los holding tanks y los orinales. Todo lo que son empresas constructoras, tenemos nuestra lista de clientes, tenemos las constructoras más importantes a nivel nacional. Además de presentar nuestra amplia gama de equipos, también este año estamos presentando nuestras otras dos empresas hermanas, que son Terra Eventos. Tenemos todo lo que es alquiler de equipo para eventos especiales y Terra Motors, que es nuestra empresa que vende equipos totalmente nuevos, especialmente los generadores. Es lo que estamos promocionando más en esta expo. Claro, está nuestra página web www.terrequipos.com Nos pueden encontrar en Facebook como Terra Equipos S.A. Los invitamos, cuando tengan gusto nos pueden contactar al 2105-5858 o visitarnos en las instalaciones que se ubican en carretera Ciudad Colón. Veamos unas cuantas ideas y soluciones que podrían facilitar su vida. Viajes Colón te lleva a San Andrés, Semana Santa 2018, del 22 al 26 y del 25 al 30 de marzo. Vuelo Charter San José, San Andrés San José. Traslados a aeropuerto, hotel a aeropuerto. Tres o cuatro noches de hospedaje en hotel a elegir. Desayunos, media pensión o todo incluido. Impuestos aéreos, hotelero y de salida de Costa Rica. Viajes Colón, 2547-2547. Hay un lugar mágico y romántico. La Cava del Duende. Deléitese con nuestro exquisito menú seleccionado por los duendes. Los mejores cortes de carne, pastas, salmón y una excelente selección de vinos. Hospédese en nuestra Posada del Duende. Disfrute una noche romántica en un lugar mágico. La Cava del Duende les espera. Lo invitamos a visitar nuestra página web habitatsoluciones.com En este sitio encontrará un link a nuestro canal en YouTube donde podrá ver todos nuestros videos. Gracias por permitirnos compartir Habitat Soluciones y nos vemos el próximo sábado a las 12 de mediodía aquí por su Teletica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!